El río es una terapia, aquí te olvida de que tienes hermanos, de que tienes mamá, de que tienes deudas, de que tienes cualquier cantidad de ganas. ¿Qué más gente de Área 53 Más? Mi nombre es Daniel Díaz. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jorge Belán Castro Galeal. Nosotros somos productores independientes y producimos el documental Papá Río. Es un documental sobre la situación actual del río Cauca, en Arauca, ¿cierto? Y bueno, pues mostrar cómo la contaminación, cómo afecta a la población, socialmente, culturalmente y así. Yo no tengo más que hacer y como viajamos a ir a familia, tengo que reboscar a pesca con aquí, con esta diversidad, uno pelo, es muy duro. El estreno fue el 30 de marzo, a las 11 de la mañana, en la Universidad de Caldas. Pues nos fue bien, aparentemente sí. Y bueno, las próximas funciones son el 7 de abril, en la Universidad de Manizales, a las 4 de la tarde, en el aula 306. El 12 de abril, en la Universidad Católica, estamos en lugar por conseguir, también a las 4 de la tarde. Y estamos a la espera de que nos respondan de varias universidades, como la Autónoma, la Nacional, la Luisa Migó, y lugares, pues ya, que no son universitarios, que están fuera de lo académico, que es Mr. Jack y El Escondite, para que estén pendientes en las redes sociales de Paparrío, que ahí les vamos a postear todas las cosas, y pilas, pues, para que no se lo pierdan, ahí los estamos esperando. También es importante, si no sé, si alguna empresa privada o pública quiere que proyectemos el documental en ciertos sitios, también bienvenido. La idea es darle mucha divulgación en la ciudad, y que haya un debate bien bacano en cuanto al río, en cuanto a cómo se está cuidando, y los tratados que se debe tener en cuanto a él. A la gente de RAC53, pues, muchas gracias por la invitación. Pues, pilas, pues, para que caigan, se motiven también a hacer documental. Y pilas, pues, para que caigan a todos los estrenos, a todas las funciones. ¡Los esperamos! ¡Chau! Lo que para nosotros era la armonía, la paz y la tranquilidad, pasó a ser como causa del olvido.